Guardia Nocturna La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 186 personas pertenecientes a 19 grupos delictivos de Jalisco y Estado de México. Según lo detallado por Santiago Nieto, titular de la unidad, al menos 57 personas pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada con operaciones en Jalisco. Entre los grupos generadores de violencia, el funcionario detalló que en Jalisco las cuentas bloqueadas pertenecen al Nuevo Generación, los CUNIS, Nueva Plaza y Células Delictivas de Sinaloa y Juárez. Esta no es la única operación que se ha realizado en torno a la delincuencia organizada, pues en junio del año pasado, en el operativo llamado Agave Azul, fueron restringidas 1.478 cuentas bancarias ligadas directamente con el grupo Jalisco Nueva Generación. En esta ocasión, solo fueron 57 cuentas de Jalisco, cuyo monto no se ha dado a conocer por los bancos. En cuanto a los grupos del Estado de México, fueron bloqueadas 129 cuentas vinculadas a las Células Delictivas de Tláhuac, El Golfo, Nuevo Imperio, Beltrán Leiva, Guerreros Unidos, La Familia, Unión Tepito, Nueva Empresa, entre otros. Reportó Guadalupe Martínez.